¡Aplausos! 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 ¡Y por favor, me encanta que la gente lo haga a la mesa! En algo distinto a lo que había propuesto a Paraguay en la Sanzarribe. ¡Aplausos! 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 ¡Ya se calcará, de vuelta arriba! ¡Vamos Paraguay! ¡Ahí está! ¡El pelotazo largo! ¡Puede Boder! Recupera Ortigosa, ahí vino el toque para Roque, se metió bien Roque, intenta caer. ¡Vamos Paraguay! ¡Viva Paraguay! ¡Viva Paraguay! ¡Viva Paraguay!